Música Me alejo sin piedad, quizás mañana te cuento Cómo estuvo mi ayer, hoy no lo entiendo Conozco al guillo en un bar, casi despierto Me convido a jugar, con mis recuerdos Y hoy, ando a destiempo Y hoy, ando a destiempo Me veo sin cristal, que me corrija Sangrando estupidez, tragando ironías Cuánto vale la fe, si estás vacía Pasando una vejez, que está más fácil, pero no mía Y hoy, ando a destiempo Y hoy, ando a destiempo Mi imaginación ya no mancha Mi imaginación ya no mancha Y hoy, ando a destiempo Te trato de alcanzar, tanto en el medio Te trato de soñar, pero mis miedos Mi propia soledad, me dejo solo Y mi inseguridad, corre peligro De no creerlo, de no creer más en mí Y hoy, ando a destiempo Y hoy, ando a destiempo Mi imaginación ya no mancha 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 Gracias por ver el video